¿Qué es la región de Bogotá? No es la única forma de transporte, pero por los flujos de movimiento de personal entre Bogotá, Madrid, Mosquera, Funza, hoy sería una gran alternativa. La idea es que en el mediano plazo también lo podamos articular con la reactivación del tren de carga y de pasajeros, Belencito, Sogamoso, Tunja, Bogotá, que está avanzando en su estructuración. Y con otros modos férreos que en la región estamos revisando. Claramente tenemos una coyuntura por el precio del dólar que ha hecho que se eleven costos de maquinarias y de infraestructuras. Pero si uno ve en el mediano a largo plazo, los sistemas férreos son más amigables con el medio ambiente y con toda seguridad van a ser más estratégicos. Pues nosotros tenemos unos grandes movimientos que según la última encuesta de multipropósito hecha por la Alcaldía de Bogotá, que fue para Bogotá y también para municipios de La Sabana y las cabeceras de provincia, nosotros ya no tenemos solamente un proceso de migración de trabajo de los municipios de La Sabana hacia Bogotá. Hoy tenemos una dinámica mucho más compleja, tenemos gente de Bogotá que va a trabajar a los municipios de La Sabana. No es el esquema de ciudades dormitorio, sino lo que tenemos es un gran dinamismo metropolitano entre estos municipios, donde hay miles y miles de personas que hoy necesitan de alternativas adicionales a las que tenemos, que ya están saturadas como calle 13 o calle 8. Pues hoy el ministerio, perdón, la gobernación de Cundinamarca tiene sus recursos listos aprobados por vigencias futuras, el gobierno nacional ha anunciado que su contraparte la va a poner, esta es una app de iniciativa privada, o sea que los recursos públicos iniciales son mínimos, lo que se está haciendo es en una mesa de trabajo coordinando entre gobernación de Cundinamarca y Alcaldía de Bogotá, el proceso de entrada del tren a Bogotá y la articulación con las decisiones que está tomando el alcalde Peñalosa con el sistema de transporte.